Pero soy curioso y cuando termino un argumento, escribo algo sobre eso, quiero ir adelante, no quiero repetirme, quiero buscar otras vías de contar y sobre todo hacer que mis obsesiones, que varían, o sea, que cambian, que pueden ser el cambio climático, el culpable de algo que pasó en la historia, en lo político, o la física, como en este caso, mis obsesiones se transforman en cuentos, en narraciones, porque yo creo que la gente aprecia mucho más las narraciones que un ensayo, la narración es algo que te involucra por completo con todos tus sentidos, y a través de la narración podemos tratar de explicar y de profundizar algunas preguntas que todo el mundo se pone. En este caso, una vez terminada, la novela anterior a esta fue una novela sobre los años 70 en Italia, sobre los movimientos de los años 70 en Italia. Pero yo ya no me contentaba, no me bastaba con la historia, con la política, quería encontrar algo que fuera más de profundidad, y encontré que la ciencia, la física, tal vez puede serlo, puede ayudarnos a dibujar mapas un poco más profundas de nuestra condición humana. Las preguntas de la física de hoy son las mismas preguntas que se hicieron los filósofos presocráticos, los que fundaron la física. ¿De qué estamos hechos? ¿De qué está hecho el universo? ¿De qué es el espacio? ¿De qué es el tiempo? ¿Dónde estamos? En este pequeñísimo planeta de un pequeño sistema solar entre 100 billones de estrellas simplemente de nuestra galaxia. Y por eso me fascinó, me fascinó mucho la física y sobre todo, pero no quiero adelantar nada, sobre todo me fascinó la física empujado por mi curiosidad y por un problema que yo creo que tengan todos los narradores, es decir, el tiempo. Cuando narramos, manipulamos el tiempo, todos, ¿no? Podemos describir 20 años en dos líneas o un día en 700 páginas, como en el Ulises de Joyce, ¿no? Pero al final nosotros que manipulamos tan bien el tiempo no sabemos qué es, nadie lo sabe. Y después de verlo en términos filosóficos, psicológicos, al final queda la física. Desde el punto de vista físico, ¿qué es el tiempo? Y hay teorías nuevas, muy, muy interesantes, y yo quería profundizar eso, porque nosotros, los seres humanos, estamos hechos de tiempo y, lamentablemente, nuestro tiempo tiene un límite, tiene un fin, y es justamente por eso que contamos. Landero, Luis Landero, un escritor español, decía que si fuéramos inmortales, tal vez no contaríamos nada, no tendríamos motivos para contar, pero somos mortales, estamos en el tiempo y contamos. Y así nació este libro. Andrés, ¿lo comentas tú, el libro? Sí, bueno, Bruno, esta semana he tenido la enorme fortuna de leer un libro de divulgación científica escrito como una novela, y una novela escrita por casi un físico, lo cual es una maravilla. Y además me encanta por esta, me encanta también el epígrafe que pones de Primo Levi, que me voy a permitir leer, porque creo que da muy bien la entrada a la novela. Dice, la distinción entre el arte, filosofía, ciencia, no la conocían en Pédocles, Dante, Leonardo, Galileo, Descartes, Goethe, Einstein, ni los anónimos constructores de las catedrales góticas, ni Miguel Ángel, tampoco la conocen los buenos artesanos de hoy, ni los físicos titubiantes al borde de lo cognoscible. Y es que esta novela es prácticamente una novela de aventuras, es de aventuras porque es la aventura del conocimiento. Es decir, esta novela está situada, para que entiendan, en el centro de experimentación nuclear europeo, es decir, donde se construyó entre Francia y Suiza un circuito a 100 metros bajo tierra, en donde hay un enorme acelerador de hadrones, es decir, es la forma en que se puede comprobar, en que puede experimentarse sobre modelos matemáticos muy bien planteados, que son la teoría de las cuerdas, los infinitos, en fin. Es una aventura, ¿por qué? Porque todo se pone en cuestión, inclusive esto que decía Bruno, Bruno, se pone en cuestión la existencia misma del tiempo. Hay, por ejemplo, una parte maravillosa, en donde se está planteando un maestro italiano, que le está explicando a una periodista sobre el universo, le dice, bueno, a lo mejor si nosotros ponemos una hoja y nosotros estamos situados en esa hoja arriba, pero nosotros nos distanciamos de esa hoja, estamos viendo que abajo de esa hoja hay otras cosas. Y eso es para explicarle que, según estos modelos teóricos, las tres dimensiones que nosotros conocemos son falaces, es decir, hay más dimensiones porque hay millonésimas, hay partículas millonésimas de millonésimas de millonésimas de centímetros, es decir, prácticamente inexistentes, pero que además se configuran en anillos y que van generando otra especie, otra especie de configuración que, desde luego, eso está en los modelos teóricos, matemáticos, muy bien planteados, las ecuaciones entre Heisenberg, y las discusiones entre Heisenberg y Einstein, de la teoría general de la relatividad y la física cuántica, y cómo esas situaciones nos ponen en el borde de todas nuestras certezas. Es decir, todo lo que creemos ser, todo lo que pensamos que somos, es esto, las preguntas que Bruno nos planteó al principio, es decir, las preguntas originales de la filosofía, qué somos, de qué estamos hechos, a dónde vamos, están puestas en cuestión a partir de cosas tan pequeñitas, pero que son tan extraordinariamente importantes. Por ejemplo, Bruno nos habla de los neutrinos, los neutrinos que nos están atravesando todo el tiempo, porque son pequeñas partículas, y en este momento yo estoy atravesado por una tormenta de neutrinos y no tengo idea de qué es eso. Bueno, eso me da una configuración totalmente distinta. Además, la posibilidad de que haya, en esto de la hoja, universos paralelos. Yo creo que uno de los lectores que más van a disfrutar la novela de Bruno va a ser José Gordo. Él escribió un libro sobre el inconcebible universo en el que plantea muchas de las preguntas que Bruno se está planteando, claro, no como una novela, sino como un ensayo de la relación estrecha entre la literatura y la ciencia. Y plantea, por ejemplo, la enorme paradoja del relato El jardín de los senderos que se bifurcan de Borges, en donde hay dos realidades simultáneas en las que se están presentando cuestiones simultáneamente. Es decir, eso es una intuición de parte del arte, por parte del arte, de este enorme avance de la ciencia y sobre todo de la física, que la física ha puesto en cuestión todo. Y estos experimentos que se están haciendo nos llevan, el objetivo es llegar a una milésima de segundo después del estallido del Big Bang, es decir, una milésima de segundo antes de la creación del universo y su expansión, donde además se está planteando que esta expansión tiene también sus relativos. Es decir, es una novela muy compleja, no en su formulación, porque es fácil de leer, no todos tendrán que comprenderla, pero está tan bien explicada. Además, Bruno, como buen novelista, nos hace una gran trampa, mete ahí en medio a una periodista, a Nuria Moreno, y esa periodista es el eslabón que nos va a permitir que se traduzca ese conocimiento de los grandes teóricos y físicos que están trabajando en el acelerador de hadrones a términos, a un lenguaje accesible para todos. Incluso hasta escribe Bruno la nota que la periodista escribe en su visita, ella va a una visita al centro, al colisionador de hadrones y a partir de ahí hace esto. Es, además de todas las relaciones personales, donde va entrando también la noción del vacío, que es otra noción muy implicada en este tipo de experimentos. Pero yo creo, Bruno, que la… Es decir, a mí me maravilló el conocimiento que tú… No sé en cuánto tiempo escribiste este libro, pero el conocimiento que tú llegaste a tener, porque se pueden escribir a partir de los artículos científicos, se pueden escribir cosas, pero comprenderlas y luego traducirlas a través de Nuria en un lenguaje normal para la gente es una maravilla. Además, ahí hay implicada otra que después hablaré de eso, una trama policíaca muy interesante. Pero platícanos de esto, Bruno, por favor. No, no, platícanos de la trama policíaca. Sí, porque si no, los lectores se espantan con todo lo que dijo Andrés. No, el hecho es que en realidad, contesto a la pregunta muy brevemente, es que en realidad yo tengo una ventaja, por ejemplo, con respecto a los físicos. Tengo un colega escritor que es físico, que es Pablo Giordano, y que me dijo que nunca habría podido escribir una novela como esa, porque siendo el físico, siempre tiene miedo de reducir, de no decir bien las cosas. Yo soy simplemente un aficionado de física. Tengo esta pasión desde cuando terminé la universidad, o incluso antes, y siempre estuve al... Traté de mantenerme al tanto con los progresos de la física, hasta el momento en que te dije, se volvió una obsesión. Entonces sí, pero leí mucha divulgación. Y como yo entendía, creo que, claro, la física se hace con ecuaciones, con matemática superior, que yo no poseo, pero yo creo que los conceptos se pueden aprender, se pueden entender, se pueden entender, y yo tengo la ventaja que yo los explico como yo los he entendido, a través de mucha divulgación. Claro, la novela no es un ensayo de física, es también una novela policial. Se desarrolla en el CERN, como decías tú, donde hay una mujer que es la jefa de uno de los experimentos, de los cuatro experimentos principales del CERN, que tiene un compañero y un hijo, que está muy sumida en su trabajo, y de a poco a poco se desarrolla una trama, porque algunos fundamentalistas, la novela fue escrita antes del descubrimiento del bosón de Higgs, de la partícula de Dios, que con la complicidad de algunos físicos que quieren que se descubran algunas partículas para confirmar sus teorías, juntos tratan de falsear los datos de los experimentos del CERN. Pero el problema es justamente ahí, porque la ciencia es algo que a veces yo creo que debería ser un modelo incluso político para nuestras sociedades. Primero, porque la ciencia es transparente por completo. Cualquiera de nosotros, si quiere, puede conectarse al CERN, descargar todos los datos de todos los experimentos, leerlos e interpretarlos es otra cosa, pero cualquiera en el mundo puede hacerlo. La comunidad del CERN, de la organización de Ginebra, es una comunidad, te dije, que deberíamos tener como modelo por muchas razones. Primero, son 10.000 físicos de todo el mundo, o sea que es una comunidad cosmopolita donde hay gente de 80 países trabajando juntos, es una comunidad culta en estos tiempos en los que la cultura está despreciada, menospreciada, y es una comunidad donde la austeridad, la diferencia es muy bien acogida, no solamente en palabras, ah, el otro, el otro, no, porque los físicos saben, trabajan en equipos, saben que para ver cosas necesitan ojos nuevos, muy bien si son de culturas muy alejadas, muy distintas, diferentes, y tercero, no quiero dibujar el CERN como el paraíso terrenal, pero ahí yo vi, estuve ahí un tiempo para escribir esta novela, ahí el mérito, los que saben, los que saben hacer, avanzan, y por eso hay muchísimas mujeres con puestos de responsabilidad, muchos más en porcentaje de lo que, de las que están en puestos de responsabilidad en la sociedad, y además hay otra cosa importante en la ciencia, en la ciencia la verdad nunca se escribe con mayúscula, la verdad es simplemente algo que temporalmente tiene el consentimiento de la mayoría de los expertos, o sea, es una democracia sin parlamentos, ¿no? Pero que funciona, porque los expertos, no el primero que pasa, deciden cuál teoría parece más avalorada por los experimentos, y si alguien encuentra, hay nuevos datos experimentales, o nuevos, o nuevas maneras de interpretar viejos datos experimentales, la verdad cambia, ocurrió en la ciencia muchísimas veces, y por eso los fundamentalistas que tratan de falsear los datos y tumbar el CERN, le tienen miedo a la ciencia, porque ellos tienen las respuestas definitivas y seguras para todo, la ciencia no, como el arte, la ciencia sirve como el arte para poner preguntas cada vez más complejas al mundo, ¿no? Más profundas, y para hacer otras preguntas cada vez más complejas, profunda, nunca para dar respuestas definitivas, eso quita a los fundamentalistas, a los que detienen poder, a los que detienen seguridades, ¿no? Le da miedo, y entonces es por eso que intentan trabar el trabajo del ser, pero al final no lo podrán hacer porque como los datos son transparentes y libres, al final de la novela fracasarán. Fíjate que a mí me encabra uno que tú pones a estos fundamentalistas que lo que se sienten enojados, muy enojados, porque los científicos están jugando a ser una suerte de Dios, ¿no? De hecho, el bosón de Higgs, por eso se llama la partícula de Dios, la de esta, esa es una parte, pero del otro lado, también está el fundamentalismo de ciertos científicos, los cuerdistas, es decir, que si este experimento resulta, todas sus teorías se caen y por lo tanto se caen sus conferencias, sus cátedras, lo que ganan de… Entonces, está muy bien empatada esas dos cosas y por lo tanto la conspiración que está planteada detrás de esto para falsear los datos es solamente un argumento más, digamos, es una ventaja añadida para algo mucho más profundo que quieren hacer estos fundamentalistas, que uno puede dejar volar su imaginación, que puede ser cualquier cosa, es decir, era una cuestión ahí y también hay varias cosas que me gustan, ese guiño de Nico que tú al final dices, que tú también le dices a tu hijo que se suba los pantalones, porque ese es algo repetitivo de Pietro que le está diciendo es un adolescente, pero que resulta que es el que descubre dónde está la falla, es decir, esta inteligencia natural, tal vez silvestre, pero que tiene esa mirada aguda que puede descubrir esa falla y eso es muy, muy, muy padre y también me encantó tu mensaje acerca del filósofo que se suicida en Port Bow y que es nada menos que Walter Benjamin a quien tú pero jamás lo dices, Bruno, y eso es lo que está, es muy, muy, muy atractivo de tu novela, así son las novelas. Una cosa que yo quería hacer con esta novela era tratar de salvar el abismo que hay entre las pretendidas dos culturas, las humanidades y la ciencia, porque en realidad no son distintas, son idénticas ansias de conocimiento y hay muchas equivocaciones acerca de la ciencia porque estamos vinculados a una idea muy vieja, muy positivista de la ciencia, donde sí, ahí eran fundamentalistas, la ciencia dice eso y así es, pero la ciencia del siglo XX y de este siglo cambió muchísimo, ¿no? Y la gente cree que el arte persigue la belleza mientras que la ciencia persigue la verdad, pero no es cierto, o sea, en el arte también se persigue la verdad, ¿no? Es una verdad estética, claro, y en la ciencia se persigue la belleza, ahí puedo hacer miles de citas de científicos, matemáticos, una sola, por ejemplo, de Paul Dirac, que fue un gran físico del siglo XX, que decía, la belleza de una ecuación, disculpen, leo, porque es en español, es más importante que su exactitud, en el sentido de que si una ecuación es bella, tarde o temprano se demostrará exacta, y hay muchos de esa cita, ¿no? Hay John Bendil, que es un escritor que sabe de ciencia, uno de los pocos, dice que a un nivel es casi imposible distinguir arte y ciencia, se piensa otra vez con equivocación que en la ciencia hay simplemente rigor, disciplina y no imaginación, pero al revés, sabemos que en el arte cada quien escribió una novela, pintó un cuadro, sabe que ahí hay disciplina, hay rigor y hay imaginación, y en la ciencia también, hay mucha, mucha imaginación, a veces los físicos teóricos tienen mucha más imaginación que nosotros, los artistas, los escritores, los literatos, ¿no? Piénsese, yo no creo en la teoría de las cuerdas, creo que no sea una teoría, pero imaginar y matematizar una teoría en que el mundo está hecho de pequeñas cuerdas monodimensionales que vibran y según la manera en que vibran forman las partículas que nosotros conocemos y ya eso me parece, ¿no? Es como un gran concierto, todas millones y millones y millones y millones y millones y puedo seguir mucho más de partículas que vibran y forman el universo y si una sola de esas partículas vibra, está desafinada, se cae todo el universo, pero no basta con esto, porque, porque esta teoría sea matematizable tiene que haber, como decías tú, once dimensiones, o sea, que más allá de las cuatro dimensiones que conocemos, habrían otras siete dimensiones que son tan pequeñas y encogidas en sí mismas que nosotros las cruzamos sin darnos cuenta, hay o no hay imaginación ahí, ¿no? Y todos los científicos, incluso los alemanes más duros, como Eisenberg, dicen que entender es imaginar, entender la física es imaginar, Carlo Rovelli, este físico que escribió estos libros de gran, gran éxito en todo el mundo, dice que el científico es un visionario, es un visionario que ve cosas que normalmente no vemos, ¿no? La ciencia es la que nos dijo que el mundo, la tierra no es plana, ¿no? Pero parece plana y piensa en contra del sentido común, duda, ¿no? La ciencia y por eso, y hay misterio, o sea, en mi novela yo creo que hay el misterio de la trama policiaca, eso, pero sobre todo hay misterio de la física, porque la gente cree que la física casi explicó todo, que casi sabemos todo, en realidad no sabemos casi nada, y los físicos de hoy lo saben muy bien, y eso está, aquí está el misterio, la pasión con que ellos trabajan, ¿no? Tenemos una vaguísima idea del 4% del universo, de cómo está hecho el 4% del universo, o sea, los que vemos, nosotros, las hormigas, los árboles, las estrellas, pero hay un 23% que llamamos materia oscura, y la llamamos oscura porque no tenemos ni idea de qué es, de qué está hecha, no interactúa con nosotros, y 23% y 4% son 27%, falta un 73% de energía, energía oscura o energía del vacío, tampoco tenemos idea de qué es, o sea, es el 96% del universo, ni sabemos qué es, y estamos tratando de entenderlo, están ellos tratando de entenderlo, y eso me parece fascinante, y de ahí también otra otra idea falsa sobre los científicos, porque la gente cree que los científicos son hombrecitos grises que están todo el tiempo con los ojos en el telescopio, en el microscopio, y que son anodinos, tristes, pero yo que estuve en el CERN y conocí muchos científicos, no te puedes imaginar la pasión que se desata en ellos, tienen una pasión de conocimiento, y entre ellos y como todos los ámbitos humanos, hay pasiones nobles, en los grupos, y hay pasiones mezquinas, la envidia, la venganza, el poder, hay de todo, es un mundo fascinante, y yo quería tratar de describirlo, la segunda, el segundo esergo de la novela es una frase de Isabel Isaac Kreby, que es un premio Nobel de física, decía, lástima que no se pueda transmitir al público, al grande público, toda la pasión, la fascinación que está entre los científicos, justamente yo traté con mis pobres medios de transmitir esta pasión, de que la gente vea que ellos están trabajando para el saber, para el conocimiento, y que en eso hay mucha pasión, mucha fuerza, mucho misterio, y que al final es única de las pocas rutas en el mundo de hoy donde todavía se pueden encontrar tesoros ocultos que nadie había descubierto antes. es el momento en el que uno lo... Este micrófono es a sala, este micrófono es para ti. Representa un reto extraño el que este libro... ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde vas? Porque el siguiente hasta donde sabemos y estamos terminando de traducir, te fuiste a otro universo, te fuiste a la historia de un complot internacional, a la historia de una de los momentos políticos internacionales, porque no sólo Italia está en el centro, que te hace saltar absolutamente de tema, te fuiste hacia una literatura lecarrellana, no de espionaje tradicional, pero sí el mundo es amplio, complejo, barroco y repleto de conspiraciones. No sé cómo acabar contando, pero esto significa que estás bailando con las estrellas, cada una de las jugadas es un cambio total de registro. Pero hay momentos en este libro o entre algo ahí fuera, que es el libro de la novela sobre el cambio climático y eso hay un punto de la historia de Italia entre 1961 y 63 donde ocurren cuatro eventos importantes que tienen que ver con el mundo de la ciencia, que son la muerte en un accidente de carretera de Mario que era el director del laboratorio electrónico Olivetti que entonces competía con IBM el atentado a Mattei el italiano que era el jefe del ENI del ente petrolero de Estado y las acusaciones y la detención del director del centro nuclear italiano y del director del instituto de salud tienen que ver con la ciencia porque cuando estos cuatro eventos ocurren Italia pierde cualquier posibilidad de avance de conocimiento científico en el campo informático biotecnológico energético incluso geopolítico porque Mattei era como un ministro de exteriores de Italia porque él era el único en el mundo que hablaba en esa época con los árabes y entonces esos cuatro eventos tan cercanos tan cerrados que determinan el declive actual de Italia o sea que tienen que ver con lo que pasa hoy pueden ser obra de una conspiración de una longa manus de la CIA digamos porque evidentemente quien gana cuando Italia pierde todas estas ventajas científicas que tenía son los Estados Unidos entonces yo encontré un señor que se llama Tomás Caramecinis se me llamaba Tomás Caramecinis llamado Tom el griego que era el jefe de la estación de la CIA en Roma en esos años y después fue jefe de las operaciones cubiertas de la CIA y lo sigo lo sigo lo sigo hasta cuando llego hay complot pero eso lo dejamos para el próximo libro y los lectores del próximo libro muy bien como nos estamos estrenando Andrés y yo en el Zócalo no sabemos Belarmino que andaba por ahí este cómo andamos de tiempo yo quisiera decir que en medio de esta discusión de la física se da un atentado que derriba la Torre Eiffel entonces es además de todo hay una acción y hay un en esto que decían acerca de Le Carré ahí está Monsieur Levy que es el el jefe de los servicios de contrainteligencia de la Secretaría del Interior de Francia es decir no nada más es la física es la física pero también es la interacción de todas estas cosas con una conspiración mucho mayor y muy muy intensa que se da a partir de estos fundamentalistas es decir hay de todo no se espanten no nada más es física hay acción hay conspiración hay amor y desamor también de manera muy muy clavada hay un conocimiento de un adolescente verdaderamente salvaje que es Nico y en fin es una novela llena de de muchas aventuras y que no van a dejar a nadie eso sí se los puedo asegurar al margen de este texto es un texto que te mete que te atrae que te va metiendo hacia hacia la novela y vas entendiendo muchas cosas es muy agradecible yo en lo personal yo te agradezco mucho aprendí muchísimo Bruno leyendo tu novela además de divertirme enormemente con toda esa física de que hablamos quiero decirles que acá en Italia lo leyeron muchísimos chicos y chicas de las escuelas secundarias o sea que no es que y algunos y fue mi gran éxito algunos después me escribieron y me dijeron que se habían matriculado en física que nunca lo habían pensado pero le fascinó la física y lo hicieron y eso para mí fue mi gran éxito del libro digamos o sea que es comprensible incluso por chicos de 16 18 años bien a darles algunas buenas noticias a Bruno que es el libro sale hoy el primer ejemplar que se vaya a vender en América Latina está aquí abajo y otra muy buena noticia para nosotros no sé si para ti que va a ser muy barato o sea que te va a tocar poquito de derecho de autor el libro va a costar según tengo entendido ¿qué? 95 ¿95 pesos? 95 pesos abajo de los 100 pesos en euros vamos a esa otra batalla que ganamos la de bajar el precio de los libros que una novedad de un autor extranjero que hubo que pagar traducción obviamente etcétera etcétera esté abajo de los 100 pesos es otra victoria más y te toca poquito de derechos de autor pero como decía García Márquez uno escribe libros para tener más amigos para que lo lean entonces mejor así la otra es a partir de este instante empieza la circulación en esta semana estará en todas las librerías del país y en mes y medio estará en Argentina Colombia Ecuador Venezuela Guatemala Perú Chile y creo que no me faltó nada de la red de librerías del fondo de cultura en toda América Latina entonces prepárate para las extrañas cartas que te van a llegar de América Latina que te enviaremos estoy listo listo para eso bien pues muchas gracias entramos en la bueno esto es el zócalo recuperado pónganse contentos y va a haber de todo los que no les alcance comprar el libro aquí pueden comprarlo en la librería del fondo educal y aprovechar ahí para que les regalen un libro de 21 para 21 para todos ustedes muchas gracias buenas tardes gracias Andrés hasta pronto chao bien te esperamos gracias